OneCoin Con fecha 1 de octubre de 2016, el departamento de prensa de OneCoin emitió una nota de prensa desde Bangkok, Tailandia, con el título OneCoin lanza nueva y mejorada blockchain. La nota de prensa decía así Nos complace anunciar que hoy, 1 de octubre de 2016, hemos lanzado nuestra nueva y grandiosa blockchain mejorada frente a más de 10.000 personas en el evento OneLife Mastermind en Bangkok, Tailandia. ¡Suscríbete al canal! Como se dijo a principios de este año, la nueva blockchain de OneCoin es más rápida y más segura diseñada a prueba de futuro de transacciones masivas en línea con nuestra visión de convertirnos en la mayor criptomoneda en términos de número de usuarios y capitalización de mercado. Hoy es realmente un día muy especial. Hoy vamos a cambiar la nueva blockchain. La nueva blockchain va minar 50.000 coins por minuto. La nueva blockchain de OneCoin es un paso gigante hacia adelante en el desarrollo estratégico de la compañía, incrementando la cantidad total de OneCoins minables de 10.000 monedas por bloque en la antigua blockchain a 50.000 monedas por bloque en la nueva blockchain de OneCoin, sumando un total de 120 billones de monedas que nos permitirá ampliar nuestra base de usuarios y convertir nuestros planes para crear una red comercial global sólida en una realidad. Más abajo, en esta misma nota de prensa, se lee, Ahora, con la nueva blockchain de OneCoin, ayudaremos a nuestros usuarios a hacer pagos aún más rápido. Se ejecutará cada minuto en contraposición a la antigua blockchain que producía bloques cada 10 minutos. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Antes de continuar con el video de hoy y para comprender mejor el desarrollo y el final del mismo, debemos repasar algunos conceptos básicos relacionados con los números que nos enseñaron a todos en la escuela. Por favor, tenga paciencia y créame cuando le digo que es necesario hacer primero este breve y rápido repaso de algunos conceptos básicos relacionados con los números para comprender y comparar más adelante en este video la nueva blockchain de OneCoin contra la riqueza del mundo entero. Empecemos con los ejercicios básicos de los números. ¿Cómo llamamos a este número? Lo llamamos 1, ¿cierto? ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de un 0? La respuesta es 10. ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de dos 0? La respuesta es 100. ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de tres 0? La respuesta es 1000. ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de cuatro 0? La respuesta es 10000. ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de cinco 0? La respuesta es 100.000. ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de 6 ceros? La respuesta es 1.000.000. ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de 7 ceros? La respuesta es 10.000.000. ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de 8 ceros? La respuesta es 100 millones. ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de 9 ceros? Para responder a esta pregunta de ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de 9 ceros? Vamos a repasar también lo que nos enseñaron sobre las escalas numéricas larga y corta. Por definición, las escalas numéricas larga y corta son dos sistemas numéricos diferentes para la nomenclatura de valores superiores al millón. La escala larga se utiliza en Europa continental y en la América hispanohablante y la escala corta es el sistema adoptado por los Estados Unidos principalmente y otros países anglohablantes. Como podemos ver en esta tabla de comparación entre la escala larga y la escala corta para los números 1, 1000 y 1 millón y por supuesto, para los números comprendidos entre esos rangos los nombres de estos números son exactamente iguales tanto en las escalas numéricas corta como en la larga. Pero cuando llegamos al número 1 seguido de 9 ceros, eso cambia. Entonces, ¿Cómo llamamos a un 1 seguido de 9 ceros? ¿Ya recuerda la respuesta? Bien, la respuesta es depende. Sí, depende de si en su país usan la escala numérica corta o larga. A un 1 seguido de 9 ceros, si en su país usan la escala numérica corta, la respuesta es billón. Pero, si en su país usan la escala numérica larga, la respuesta es mil millones o millardo. Por definición, millardo es el número natural equivalente a mil millones, es decir, a un 1 seguido de 9 ceros, según la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. En resumen, para el número 1 seguido de 9 ceros, si en su país usan la escala numérica corta, la respuesta es billón. Pero, si en su país usan la escala numérica larga, que quizás es esta la que se usa en la gran mayoría de los países de los suscriptores y visitantes de este canal, la respuesta es mil millones o millardo. Para finalizar este ejercicio, ¿cómo llamamos a un 1 seguido de 12 ceros? ¿Necesita más tiempo? Recuerde que esto usted lo aprendió en la Escuela Básica Elemental. Entonces, ¿cómo llamamos a un 1 seguido de 12 ceros? La respuesta también es depende. Si, una vez más, depende de si en su país usan la escala numérica corta o larga. A un 1 seguido de 12 ceros, si en su país usan la escala numérica corta, la respuesta es trillón. Pero, si en su país usan la escala numérica larga, que quizás es esta la que se usa en la gran mayoría de los países de los suscriptores y visitantes de este canal, la respuesta es billón. En resumen, para el número 1 seguido de 12 ceros, si en su país usan la escala numérica corta, la respuesta es trillón. Pero, si en su país usan la escala numérica larga, la respuesta es billón. Como datos curiosos, tenemos que un billón es un 1 seguido de 9 ceros en la escala corta o un 1 seguido de 12 ceros en la escala larga. Un trillón es un 1 seguido de 12 ceros en la escala corta o un 1 seguido de 18 ceros en la escala larga. OneCoin Ahora, volvamos a la nota de prensa de OneCoin y vamos a sacar algunas cuentas. Según esta nota de prensa, en la nueva blockchain de OneCoin, que empezó el 1 de octubre de 2016, se minan 50.000 monedas por bloque cada minuto. ¿Cierto? Entonces, tenemos que si en un minuto se minan 50.000 monedas en una hora, que son 60 minutos, se minan 50.000 monedas por 60 minutos igual a 3 millones de monedas por hora. En un día, que son 24 horas, se minan entonces 50.000 monedas por 60 minutos por 24 horas igual a 72 millones de monedas por día. Para el periodo comprendido entre el sábado 1 de octubre de 2016, el día que empezó la nueva y mejorada blockchain de OneCoin y hasta la fecha de la publicación de este video, viernes 28 de junio de 2019, han transcurrido mil días. En estos mil días, la nueva y mejorada blockchain de OneCoin ha minado esta cantidad de monedas. ¿Y cómo se lee ese número? El número se lee entonces como 72.000 millones de monedas. OneCoin Si recordamos que el precio más reciente que estableció OneLife para OneCoin es de 29.95 euros por moneda, entonces vamos a ver ahora el precio en euros de lo que ha minado hasta el día de hoy la nueva blockchain de OneCoin. Recuerda que estamos partiendo del hecho de que el precio más reciente que estableció OneLife para OneCoin es de 29.95 euros por moneda. Si en un minuto se minan 50.000 monedas de OneCoin y cada moneda dicen que vale 29.95 euros, el precio total de esas 50.000 monedas de OneCoin es de 1.497.500 euros que produce la nueva blockchain de OneCoin cada minuto. Si en una hora, que son 60 minutos, se minan 3 millones de monedas de OneCoin y cada moneda dicen que vale 29.95 euros, el precio total de esas 3 millones de monedas de OneCoin es de 89.850.000 euros que produce la nueva blockchain de OneCoin por hora. Si en un día, que son 24 horas, se minan 72 millones de monedas de OneCoin y cada moneda dicen que vale 29.95 euros, el precio total de esas 72 millones de monedas de OneCoin es de 2.156.400.000 euros que produce la nueva blockchain de OneCoin diariamente. Y como ya sabemos, desde que empezó la nueva blockchain de OneCoin y hasta la fecha de la publicación de este video han transcurrido mil días y en esa cantidad de días se han minado 72.000 millones de monedas de OneCoin y dicen que cada moneda de OneCoin vale 29.95 euros, ya mi pobre calculadora de escritorio da error para los siguientes cálculos. Tuve que buscar una calculadora en línea que tuviera más dígitos y el precio total en euros de esas 72.000 millones de monedas de OneCoin se puede calcular de distintas formas y todas van a dar el mismo resultado. Una primera forma es 50.000 monedas por minuto por 60 minutos por 24 horas por 1.000 días por 29.95 euros. Una segunda forma pudiera ser 72 millones de monedas en un día por 1.000 días por 29.95 euros. Una tercera forma pudiera ser 72.000 millones de monedas minadas hasta ahora por 29.95 euros. Para cualquiera de esas formas de hacer este cálculo el resultado siempre va a ser de 2.156.400 millones de euros. En resumen el precio en euros de lo que ha producido hasta ahora en estos primeros mil días la nueva blockchain de OneCoin es de 2.156.400 millones de euros. OneCoin Ahora tenemos que llevar ese número que está en euros a dólares americanos. ¿Por qué? Porque nos guste o no la mayoría de los precios de las cosas en internet la mayoría de los números la mayoría de las estadísticas de las cosas que se muestran en internet para un público internacional están expresadas en dólares americanos. Para llevar de euros a dólares partimos del hecho de que para el momento de la grabación de este video Google nos dice que un euro equivale a 1.14 dólares estadounidenses pero como queremos llegar al estándar de los números expresados para un público internacional debemos recordar que en ese estándar los números se expresan en dólares americanos y cuando dichos números superan las cifras de los nueve dígitos se expresan en la escala corta que como recordamos es el sistema adoptado por los Estados Unidos y otros países anglohablantes ¿cierto? Entonces al momento de la grabación de este video el precio en dólares americanos y en la escala numérica corta de lo que ha producido hasta ahora en estos primeros mil días es esta cantidad de dólares hemos llegado por fin al número que quería mostrarles pero ese número se puede simplificar diciendo solamente que lo que ha producido hasta ahora en estos primeros mil días la nueva y mejorada blockchain de OneCoin es el equivalente a 2.4 trillones de dólares y así va a ser mucho más fácil de visualizar y comparar OneCoin esta gráfica lleva por título comparando las criptomonedas contra la riqueza de todo el mundo en los datos que habían al momento de la elaboración de la gráfica podemos ver Bill Gates quien fue por muchos años la persona más rica del mundo su fortuna personal estaba calculada en ese momento en 90 billones de dólares Bitcoin la principal criptomoneda la capitalización de mercado estaba calculada en ese momento en 112 billones de dólares Jeff Bezos que es el dueño de Amazon y el actual hombre más rico del mundo su fortuna personal estaba calculada en 112 billones de dólares todas las criptomonedas que al momento de la elaboración de la gráfica la capitalización total del mercado de todas las criptomonedas estaba en 202 billones de dólares Amazon el valor bursátil de la empresa estaba calculado en 970 billones de dólares Apple el valor bursátil como empresa estaba calculado en ese momento en un trillón de dólares la cantidad de dólares americanos en circulación que al momento de la elaboración de la gráfica era de 1.5 trillones de dólares el oro cuya capitalización total estaba estimada en 7.8 trillones de dólares dinero físico dinero que incluye a formatos que pueden ser usados como medios de intercambio generalmente notas monedas y ciertos balances mantenidos por los bancos que al momento de la elaboración de la gráfica estaba calculado en 34.4 trillones de dólares las bolsas de valores que al momento de la elaboración de la gráfica estaban calculadas en 67.5 trillones de dólares y finalmente todo el dinero del mundo dinero en cualquier formato incluyendo depósitos bancarios así como notas y monedas que una vez más al momento de la elaboración de la gráfica estaban estimados en 86.5 trillones de dólares y en qué lugar de la gráfica queda OneCoin según la cantidad de monedas minadas hasta la fecha y según el valor asignado a cada una de esas monedas quedaría aquí en esta posición OneCoin Cambio número uno del blockchain no se ejecutará cada 10 minutos como lo hacía antes sino que se ejecutará cada minuto lo que significa que cada minuto un bloque se habrá minado segundo cambio que ocurrirá vamos a tener más monedas para minar estamos aumentando el número de monedas a 120.000 millones ahora el tercer cambio en el blockchain es el siguiente tenemos la primera y única hasta el momento criptomoneda que guardará los documentos del KYC de los usuarios por lo que en el blockchain se guardarán de forma encriptada los documentos de identidad de nuestros usuarios esto evita el lavado de dinero esto impide que ocurran cosas malas y así somos la criptomoneda más transparente ahí fuera a veces me preguntan ¿eres mejor que bitcoin? ¿deberíamos comprar bitcoins o deberíamos utilizar OneCoin? y mi respuesta siempre ha sido que hay una moneda para cada uno si quieres mantenerte en el anonimato si tienes algo que ocultar si quieres evadir impuestos o otras cosas malas no te decidas por OneCoin no somos el lugar adecuado para ti OneCoin es una criptomoneda transparente que pretende ser un sistema de pagos sin fronteras establecemos nuestra propia filosofía y nuestra filosofía es la de no esconderse gracias y estoy deseando seguir trabajando juntos por los próximos años como se ha dicho en otros videos el corporativo de OneCoin siempre ha afirmado que la criptomoneda OneCoin se mina utilizando servidores de minería que son operados y mantenidos por la empresa así como que el valor de OneCoin se basa en la oferta y la demanda del mercado sin embargo la fiscalía del gobierno de los Estados Unidos dice que su investigación ha revelado que OneCoin no tiene una verdadera blockchain es decir una verdadera cadena de bloques que sea pública y verificable que los OneCoins no se minan utilizando recursos de computadoras y que de hecho el valor de los OneCoins se determina internamente y no se basa en la oferta y la demanda del mercado esta afirmación de la fiscalía del gobierno de los Estados Unidos coincide con la supuesta razón por la cual Duncan Arthur el antiguo líder del equipo de desarrollo de tecnología de información que era la empresa subcontratada por el corporativo de OneCoin para el desarrollo del nuevo deal shaker abandonara el proyecto después de haber visto todo este análisis y todos estos números usted que cree existe o no existe la supuesta blockchain de OneCoin y si es así porque no han permitido que un grupo de técnicos informáticos o un representante por ejemplo Andreas Antonopoulos quien es reconocido y respetado por toda la comunidad de criptomonedas le hayan hecho una auditoría seria me gustaría leer sus comentarios y opiniones establecemos nuestra propia filosofía y nuestra filosofía es la de no esconderse como siempre les he dicho lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender sí educarse en el tema del bitcoin y las criptomonedas si te gustó el video de hoy recuerda suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar así que nos vemos en el próximo video